super buena animal arriba miren eso hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en un día más de pesca primero que nada, antes de coger carnada les voy a enseñar como lanzo yo mi atarraya para que ustedes también puedan lanzar la suya esto es una atarraya de 10 pies de malla 3.4 para carnada primero que nada nos aseguramos que la cuerda no tenga nada de nudo ni esté enredada ahí está volvemos al lazo este lazo no se corre así que lo que yo hago es la pongo doble o sea, me aseguro de que esté bien ajustada para que no se me vaya aquí lo que vamos a hacer es aproximadamente un metro de largo y vamos poniendo aquí en la mano es aproximadamente hasta llegar aquí al final llegamos al final buscamos el top aquí de la atarraya y lo llevamos hasta arriba que esté que le quede totalmente aquí estirada ahí está buscamos el medio de la atarraya y levantamos como pueden ver el medio de la atarraya con esta misma mano vamos a sujetar el tope de la atarraya aquí así ahí está así va a quedar levantamos y volvemos aquí a la otra mitad de aquí a la otra mitad así va a quedar entonces yo no me la pongo en la boca levanto el brazo aquí a 90 grados si pesa claro por supuesto que pesa y lo tiramos ahí y buscamos por dentro aquí de la malla aproximadamente la mitad ahora sí esta mano que está aquí adentro de la malla sujetamos este montón que tenemos aquí y queda dividido en dos vamos a tirar a la hora de lanzar vamos a coger bastante impulso así para atrás y enfoca ahí está a la hora de recoger ahora vamos a hacerlo lentamente para asegurarnos de que la atarraya venga arrastrándose por el fondo y ahí están ya cambiaron miren que buenos mojarros muy buenos mojarros salieron bueno de mojarras solo una lo demás son chopitas que no las vamos a llevar sigamos suscrítos no hay no hay no hay nada ni no hay no hay Él no hay lo demás no hay included así no hay ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Acerca solo! ¡Muy buenas mojarras! ¡Suscríbete! ¡Buenísimo! ¡Salieron lisas! ¡Todo, amigo! ¡Mira esto! ¡Buenísimo! ¡Mira esto! ¡Buenísimo! mire wow eating it eating it eating it eating it eating it Miren esto amigos Que buen tiro de mojarras este Miren eso Miren eso Miren 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 ¡Suscríbete! hay algo ahí amigos, vamos a ver qué es se siente muy bueno amigos es un rojo amigos no, 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 no no, 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 no miren amigos qué hermosura de rojo ese vamos a soltarlo, ok está sangrando un poquito pero igual va a estar bien super hay algo más ahí amigos vamos a ver qué es pareciera rojo también vamos a ver si amigos es un buen rojo vamos a ver vamos a ver miren eso el segundo el segundo amigos pues ahora mismo aquí donde estoy pescando pues están cerrada la temporada así que no nos podemos quedar con él tampoco ya es el segundo que atrapo hoy hermosísimo vamos a soltarlo vamos a soltarlo sigamos sigamos a ver hay uno ahí amigos hay uno ahí amigos sinceramente estos rojos pelean súper bien amigos pelean súper bien amigos miren que hermosura de rojo vamos a soltarlo ¡Suscríbete! Miren esto Miren amigos Ya es el tercero ya de hoy Miren que hermosura es ¡Wow! ¡Súper bello amigos! Vamos a soltarlo también ¡Súper! Hay una picada ahí amigos ¿Vamos a ver qué es? Pareciera rojo igual ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otro rojo amigos Ahí bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren eso amigos Ya es el cuarto de hoy Super bello amigos Soltémoslo también Ahí está Para allá Ahí está Pues vamos en la búsqueda del quinto Tengo una picada ahí amigos Muy buena Ahí está Pareciera rojo también Muy bueno Tengo la búsqueda de la búsqueda del quinto Está buscando aquí para la orilla Tengo la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda del quinto Este debe estar súper bueno amigos Este debe estar súper bueno amigos Tengo la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda del quinto Tengo 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 la búsqueda del quinto ahí mismo se me desenganchó miren eso otro super rojo amigos ahí mismo se me desenganchó en la orillita pero igual lo capturamos super bello ya este es el quinto ya wow bellísimo soltémoslo amigos super